En lo chueco, va pa' largo, empezamos desde abajo Aquí estamos para quedarnos, herencia de patrones va sonando Doble vaso, voy llenando, el spray ya está morado Bien viajado, sigo quemando En San Dios es bien que me vengo a notar acciones son las que hablan Ando por detrás de la pantalla, no estoy para competir con nadie Lo digo a ser que no eres, pero si maldeme y hagan nada Pasa que al cabo mis rodas son las guiadas